Ven a dar el grito de independencia con el cantautor más romántico de todos los tiempos, Marco Antonio Solís Y la reina del pop, Alejandra Guzmán Cantando todos sus grandes éxitos, el viernes 12 de septiembre a las 9 de la noche en The Axis Powered by Monster a Planet Hollywood Compra ya tus boletos en las taquillas de Planet Hollywood y en todos los Ticketmaster, Marco Antonio Solís y Alejandra Guzmán Presentado por Live Nation y Latin Events